Nueces ayudan a la fertilidad del hombre, comprobado. Gracias a los ácidos grasos de las nueces, el nivel de esperma es más alto y se ha confirmado que existen más posibilidades de concebir si se incluyen nueces en la alimentación diaria. Investigaciones publicadas hace poco confirman la probabilidad de que el consumo de nueces ayuda a disminuir la infertilidad masculina, probablemente ayudando a que sea más fácil lograr un embarazo. Comer nueces ayuda a mejorar la cantidad y calidad de los espermatozoides, aumentando así la probabilidad de una concepción exitosa. Es recomendable consumir nueces y frutos secos sin sal para aprovechar al máximo sus beneficios. Para saber más información al respecto, les invitamos a leer la nota completa a continuación. Comer nueces ayuda a incrementar fertilidad masculina.